Hola que tal mi gente como estan mi nombre es Joder Chamba y sean bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal tal y como dice el titulo del video lo que vamos a aprender el dia de hoy es a tocar 3 intros de pasillos fácilmente hay 3 canciones que se llaman tu y yo, la primera, la segunda es eso es cariño y la tercera es el pañuelo blanco así que no se lo pierdan antes de empezar como siempre les queria pedir se suscriban al canal y activen la campanita es totalmente gratis y de esa manera no se perderán nada del contenido que subo todas las semanas a este bonito canal pueden darle un like si desean, pueden comentar aqui abajito que cancion quieren para el proximo video y pues nada vamos a empezar, la primera cancion es tu y yo y suena asi la primera parte para tocar esta intro es la siguiente tocamos la tercera en el traste numero 4, segunda en el traste numero 5, primera en el traste numero 3 y primera en el traste numero 7 levantamos el meñique tocamos nuevamente en el traste numero 3 la primera, segunda en el traste numero 5 y tercera en el traste numero 4 después vamos a golpear la primera cuerda en el tercer traste y hacemos un ligado hasta el traste numero 5 asi despues golpeamos otra vez en el traste numero 5 golpeamos en el traste numero 3 y despues en el traste numero 2 despues dejamos el dedo indice en el segundo traste en la primera y colocamos el dedo anulado en la segunda cuerda en el cuarto traste y el dedo medio en la tercera en el cuarto traste golpeamos tercera, segunda y primera una vez en cada cuerda despues golpeamos en la primera cuerda en el traste numero 5 nuevamente en el traste numero 2 despues en el traste numero 4 en la segunda traste numero 4 en la tercera despues vamos a dar un golpe en la primera en el segundo traste con ligado hasta el traste numero 3 levantamos el dedo y golpeamos en el segundo traste y despues en la segunda en el traste numero 5 despues golpeamos la tercera en el cuarto traste segunda en el quinto traste primera en el segundo traste primera en el tercer traste segunda en el quinto traste segunda en el tercer traste tercera en el cuarto traste tercera en el quinto traste segunda en el quinto traste y primera en el tercer traste Después damos otro golpe en esta posición En la tercera Y retrocedemos Golpeamos otra vez tercera, segunda y primera Después vamos a golpear la segunda cuerda En el traste número 4 Igual Y finalmente en el traste número 5 Para rematar Cerramos dando un golpe en la tercera cuerda En el traste 4 Cuarta cuerda en el traste 5 Tercera cuerda nuevamente en el 4 Y segunda en el traste 5 Esa sería la primera intro Vamos a la siguiente La siguiente intro es Eso es cariño Un tema que interpreta el señor Noé Morales Esta va a estar en el tono de Mi menor La anterior estuvo en La Esta va a estar en Mi menor Recuerden que todas estas canciones Ustedes las pueden transportar al tono que deseen Para empezar vamos a colocar Colocar el dedo anular en el séptimo traste En la segunda cuerda El dedo índice lo colocamos en el quinto traste En la primera y el dedo meñique En la primera cuerda también en el séptimo traste Damos un golpe haciendo apoyatura de esta manera Después golpeamos segunda y tercera en el traste número 7 Después colocamos el dedo índice en la segunda cuerda en el traste 5 Y el dedo medio en la tercera en el traste 6 En esta misma posición retrocedemos hasta el traste 4 y 5 Subimos al traste 5 y 6 nuevamente Y finalmente retrocedemos hasta el traste número 2 y 3 Después colocamos el dedo índice en la primera cuerda en el traste número 6 Y el dedo medio en la segunda en el traste número 7 Vamos a dar un golpe haciendo una apoyatura también en el traste 7 Con el dedo medio Así Tocamos segunda y primera Después colocamos el dedo medio en la tercera cuerda en el traste número 6 Y el dedo anular en la segunda en el traste número 7 Después quitamos el dedo anular del 7 Y ponemos el índice en la segunda en el traste 5 En esta posición retrocedemos hasta el traste número 4 y 5 Subimos al 5 otra vez Subimos al 5 y 6 Y finalmente al 3 y 4 Después colocamos el dedo índice en la primera cuerda en el segundo traste Dedo medio en la segunda cuerda en el tercer traste Colocamos el dedo meñique en la tercera cuerda en el cuarto traste Y el dedo anular en la cuarta en el cuarto traste Tocamos de 2 en 2 Cuarta y tercera Luego tercer y segunda Y luego segunda y primera Después bajamos a tocar el traste número 5 en la primera Y traste número 7 en la segunda Y damos un golpe Después colocamos el índice en la segunda cuerda en el séptimo traste Y el dedo meñique en el décimo traste en la primera Damos un golpe así en la segunda y primera Después damos un golpe en la segunda y primera cuerda en el traste 7 Después damos otro golpe quitando el anular del séptimo traste Y ponemos el índice en el traste 5 Finalmente golpeamos segunda y tercera en el traste 7 Entonces Ahora vamos a hacer un ligado con el dedo índice del traste número 4 al 5 Tocando segunda y primera Después de este ligado tocamos tercera y segunda Para esto colocamos el dedo medio en la tercera cuerda en el traste número 6 Después golpeamos la segunda cuerda en el traste número 7 Haciendo un ligado y caemos al traste número 5 Apoyatura, perdón Después golpeamos la tercera cuerda en el traste número 6 Volvemos a hacer el ligado Después golpeamos tercera y segunda cuerda Después golpeamos tercera y segunda Pero para esto colocamos el dedo índice en el quinto traste en la segunda Finalmente retrocedemos hasta el traste número 3 y 4 en la misma posición Volvemos a tocar de dos en dos Hacemos lo mismo Ahora vamos a hacer una escala en la primera cuerda a partir del traste número 6 Hasta el traste número 9 1, 2, 3, 4 Golpeamos trastes 6, 7, 8 y 9 Después damos un golpe en la primera en el traste número 6 Segunda traste número 7 Segunda traste número 5 Segunda traste número 2 Tercera traste número 3 Tercera traste número 4 Finalmente cerramos dando un golpe en la quinta cuerda en el traste número 4 Quinta cuerda traste número 4 Quinta cuerda traste número 5 Cuarta cuerda traste número 3 Cuarta cuerda traste número 4 Tercera cuerda traste número 3 Finalmente 4 Vamos con la siguiente intro La siguiente canción es el pañuelo blanco y también la vamos a tocar en el tono de mi menor Recuerden que la pueden trasladar al tono que deseen poniendo un puente Empezamos Para tocar esta intro ponemos el dedo medio en la segunda cuerda en el traste número 7 Y dedo anular en la primera en el traste número 7 Damos un golpe en las dos cuerdas Después colocamos el dedo meñique en el traste número 10 en la primera Damos otro golpe Quitamos el dedo, damos otro golpe Uno, dos, tres Después colocamos el dedo índice en el quinto traste en la primera Y damos un golpe sin quitar todavía el anular de ahí Lo quitamos cuando damos el golpe Así La apoyatura Retrocedemos hasta el traste número 3 Perdón, cuatro y seis Volvemos al cinco y siete Colocamos el anular en la primera cuerda en el traste siete Después volvemos a retroceder hasta el traste número cuatro y seis Y hacemos un ligado así Finalmente damos un golpe tocando también con el anular en la primera cuerda en el siete Tocamos luego la tercera cuerda en el traste número seis Luego tocamos segunda y primera cuerda en el traste número cinco y siete Pero jalando con el dedo índice Así Después damos dos golpes en la tercera y segunda en esta posición El segundo golpe es con apoyatura para caer en el traste número cinco en la segunda Retrocedemos hasta el traste número cuatro y cinco Después subimos al traste número cinco y seis Colocamos el anular en la segunda cuerda en el traste siete Damos otro golpe con apoyatura Después tocamos en el traste número dos y tres en la segunda y tercera Y finalmente en el traste número tres y cuatro en las mismas cuerdas Volvemos a repetir Hasta ahí Después de estos golpes damos un golpe en la tercera en el traste número tres Después golpeamos otra vez en el traste tres Después en el traste número dos en la primera Después en el traste número cinco en la segunda Traste número tres en la segunda Traste número dos Traste número cinco Y traste número tres Todo esto en la segunda cuerda, ¿ok? Cerramos dando un golpe en la cuarta cuerda en el traste número cuatro Quinta traste número cinco Cuarta traste número cuatro Y tercera traste número cuatro Vamos a tocar la intro completa Recuerden que todos estos estribillos ustedes les pueden añadir los pequeños repiques Los vibratos que ustedes quieran Las apoyaturas también las pueden colocar en el momento en que deseen Esto ya depende más de gustos y de técnica, ¿de acuerdo? Vamos a tocar el pañuelo blanco para finalizar Ok mis amigos, eso ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado, espero que se los aprendan No duden en enviarme sus videos a mi WhatsApp o al correo Para yo revisarlos y darles el visto bueno o ayudarlos en lo que más pueda Para mí ha sido un placer compartir este momento con todos ustedes Y como siempre, pues no se olviden de brindarme su apoyo Suscribiéndose al canal, compartiendo los videos Que semana a semana subo a este canal Mil disculpas que últimamente no he podido responder comentarios Me he pasado grabando, he estado viajando Entonces se me complica un poco Pero siempre los estoy leyendo Y de verdad que les agradezco un mundo por el apoyo Nos vemos en la próxima, chao ¡Gracias!